A petición de rectores y algunos coordinadores de las diferentes instituciones educativas de la ciudad de Florencia, la Policía Nacional, mediante operativo de requisa, ha encontrado en el poder de algunos estudiantes armas blancas. Requisas programadas entre las directivas de las instituciones educativas Barrios Unidos del Sur, Ricaute y la Policía Nacional, dan como resultado el decomiso de varias armas blancas. Asimismo, se dieron charlas a los estudiantes sobre convivencia ciudadana. La Policía del Departamento de Caquetá, a través del grupo Infancia y Adolescencia, viene desarrollando una serie de actividades en los diferentes establecimientos educativos de la ciudad. Se trata de requisas a los estudiantes, charlas de sensibilización a los mismos, para el consumo de estupefacientes, para el buen aprovechamiento del tiempo libre, todo enfocando a la prevención de los jóvenes que estudian en estos planteles educativos. En horas de la mañana se hizo específicamente en el Colegio San Francisco de Asís y en Barrios Unidos, y pues hubo la incautación de unas armas blancas y algunos objetos contundentes que podrían ser utilizados para actividades ilícitas. Fueron varias armas blancas decomisadas a los alumnos, quienes inicialmente manifiestan que son utilizadas en labores escolares. Asimismo, uno de los objetivos de la institución policial es prevenir entre la población estudiantil el consumo de sustancias psicoactivas. Manifiestan inicialmente que son elementos para actividades escolares, pero pues evidentemente estas armas blancas no son ni solicitadas ni son necesarias para sus actividades estudiantiles. El llamado de las autoridades a las directivas de las instituciones educativas es para que soliciten requisas policiales y así prevenir actos de violencia por intolerancia entre los mismos estudiantes. ¡Gracias!